Ningún muro en esta más pequeña entre los príncipes de la ciudad, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará en mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llenó a los magos en secreto, y les preguntó del tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo, e irí buscando inteligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya, y le adoro. Y habiendo oído al rey, se fue. Y de aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocitaron su bebarera con gran alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postriéndose, le adoraron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!